La mañana hablamos con Carlos Lito Duarte, el 10 del conjunto albiceleste y bueno, ha vuelto a las prácticas del plantel y mostrando un fuerte compromiso con el club, se prepara con el equipo para la segunda rueda del torneo intermedia a pesar de los rumores sobre su salida de Guaireña. El incansable 10 de 41 años agradeció el interés de otros equipos pero sigue enfocado en luchar por el ascenso y como decíamos, se prepara para esta segunda rueda que comienza el día sábado contra Independiente de Campo Grande a las 10 de la mañana en el estadio departamental Parque del Guairá. En esta temporada, en la división intermedia, Carlos Lito Duarte ha jugado 15 partidos, 8 de ellos como titular y ha anotado 3 goles acumulando un total de 750 minutos en el conjunto albiceleste. Bueno Lito, el interés de varios clubes está, eso es más que evidente, partimos de la premisa que sos un histórico, un emblema ya de esta institución y para el fútbol nacional y qué se puede decir al respecto también de lo que al menos se viralizó. Hay que agradecer también a la persona que se está acordando de tu persona, seguramente está haciendo bien las cosas en el club pero como siempre estoy diciendo a varios amigos que me preguntaron justamente anoche el tema de eso que yo tengo compromiso con el club, a no ser que los dirigentes, los directivos me dicen hasta acá Lito pero tengo compromiso con los compañeros, cuerpos técnicos, con toda la gente del Guairá, con mi familia principalmente también porque tengo unos cuantos años de trayectoria en esto, me considero profesional pero no perfecto en el fútbol pero como digo, tengo compromiso con Guaireña y hasta que me digan esta gente voy a seguir continuando yo como te digo, tengo compromiso acá, hasta que me digan basta y bueno, yo voy a tratar de hacer lo mejor para seguir esta segunda rueda, verdad, con los chicos, verdad, intentando de hacer lo bueno para poder levantar hacia arriba al club nos contaron también que hay un interés de 12 de junio, o sea, no es que Olimpia nomás, 12 de junio también se sumó a Lito y no, no, y por eso te digo, seguramente en esta primera rueda estaba haciendo bien las cosas para que esa gente también pueda preguntar por mi persona pero bueno, seguir trabajando acá y tal vez lo mejor que somos Guaí, Guaí de corazón, a muerte y bueno, vamos a tratar como te digo, yo soy profesional hasta que donde digan los dirigentes, está acá Lito Buenos sábados, partido importante, jugamos en casa Importante, importante, hay que ganar eso, hay que ganar eso